China exhortó a Estados Unidos a poner fin a sus prácticas contra empresas extranjeras luego de que el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional por amenazas contra la tecnología de su país. Al respecto, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Liu Kang, declaró que China se opone a los países que crean problemas con el tema de la seguridad nacional como excusa. Asimismo, aseguró que las empresas extranjeras en el gigante asiático no tienen de qué preocuparse si se encuentran en situación legal. Esto como respuesta al presidente de Estados Unidos, que declaró una emergencia nacional con la que prohíbe la adquisición de equipos fabricados en el extranjero que pudiera representar una amenaza contra la red informática del país y su área de telecomunicaciones. El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la China Huawei Technologies y 70 afiliadas en su llamada lista de entidades, con lo que prohíbe que el gigante de las telecomunicaciones compre partes y componentes de empresas estadounidenses sin la aprobación de Washington. La orden se emite en el marco de un diferendo con marcas chinas que poseen la capacidad para desarrollar la tecnología 5G o redes de quinta generación. Ante esta situación, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Liu Kang, declaró que China tomará las medidas que hagan falta para proteger los derechos e intereses de las empresas chinas. Notimex.